Luego de que el diputado Hugo Gutiérrez realizara su reclamación a Contraloría por el caso del WhatsApp PS recargado, el diputado Renzo Trisotti también hizo lo mismo aumentando la reclamación para que se investigue al hijo del senador Fulvio Rossi, quien acusó participa activamente en actividades oficiales de gobierno, reclamación que tendrá que ser respondida por la Contraloría General de la República. Acá vemos participación de personas como el hijo del senador Rossi, que no es funcionario público y participa activamente de actividades propias del gobierno y en segundo lugar vemos a raíz de los WhatsApp que acá ha quedado de manifiesto que en horarios de trabajo, utilizando bienes públicos también se están cumpliendo una serie de objetivos que no son los establecidos y en los que se deben gastar la plata de todos los chilenos. Según Trisotti la Contraloría deberá generar los sumarios administrativos respectivos. En consecuencia, determinar la desvinculación de las autoridades afectadas. Hay una serie de hechos concretos que nos hacen hoy día percibir que el trabajo realizado por varios de los miembros del Gabinete Regional no es el óptimo, no es el que estamos esperando y que acá efectivamente hayan cambios. Sin embargo, en los últimos días varias autoridades implicadas en el WhatsApp PS recargado están ofreciendo sus excusas por lo ocurrido, esperando conseguir hacer borrón y cuenta nueva. Yo quiero pedir las disculpas públicas a todos aquellos que, por todo lo que yo escribí en ese grupo, ya reservado, de si se sentían heridos, insisto en pedir las disculpas públicas a cada uno de ellos y a los grupos de personas que yo no utilicé las palabras más adecuadas en los dichos que he escrito. Pero yo quiero dar una vuelta a esto, ya en el sentido de impulsar este tipo de cosas, este trabajo que estamos desarrollando. Disculpas que no convencen a los psiquiqueños tal vez por falta de sinceridad o por la falta de honestidad que se vio retratada en los comentarios impresos. No obstante, el arrepentimiento, los denunciantes esperan que, de todas formas, los organismos competentes ejerzan las sanciones correspondientes.